Conectando el Carnaval Para crecer todos juntos en esta hermosa fiesta que tenemos en Concordia Conectando el Carnaval Esa forma de ver las cosas de una manera más artística Queremos que todos estén reflejados en esta manga del Carnaval Carnaval de Concordia 20 años de pasión Bien, 36 de la hora 20, estamos con un programa de lujo Y la verdad que la estamos pasando lindo, estén escuchando como charlan Uno aprende a medida que pasa dos minutos Lo escucha Adriel, lo escucha... ¿Cómo andas Diego Ríos? ¿Cómo le va señor Lolo Alaniz? ¿Cómo va ahí? ¿Me estuviste sacando el cueva? Sí, bueno, dice que quedó... ¿Sí? ¿Qué dijo? ¿Habló mal de mí? Sí A ver qué dijo Contame, ¿qué dijo? Él es Lolo Dijo que igual le sacaste todas las novias ¡Jodeme! Pero, ¿vos le viste la cara? Sí Es feo, ¿no? Vos tenés que decir sí No, pero sabés que yo soy lindo ¿Cómo andas Diego, todo bien? Muy bien Acá me llamaron ¿Qué te dijeron? De la producción de la radio pop ¿Ah, sos parte del equipo ahora? Por supuesto Todas las mañanas Mirá vos De 10 a 12 de la mañana Bienvenido En semáforo A ver si... A ver si... A ver si... Este... ¿Te levantás todos los días? Por supuesto Yo me levanto Bien, bien ¿Por qué tenés mal concepto de mí? No ¿Qué sé yo? Yo la última vez que... Mi vida no es solamente fiestas Nadie habla de fiestas Sino que por ahí Uno sabe que... Fiestas de show y todo De trabajo Claro Tenés una... Tenés mucha actividad Y te acostás tarde En el sentido de que... Con tus alumnas y demás Y bueno... Este... Pero trato de no tan... Tampoco dormir tan tarde, ¿no? Claro Pero bueno Es la vida del artista Y así A ver, vamos a ver Si Diego ya está preparado Para hacer radio ¿Tenés la grilla para el sábado? Sí A ver Nosotros salimos primero No, en serio Imperio Sale primero Imperio Rafa No Em... 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 Emperatriz y Sierra Rafa ¿Viste? No estaba errado Ahí vamos Bueno, Diego ¿Qué alumnos que tenés, eh? ¿Qué alumnito? El mejor El futuro de danza brasilera Qué lindo Porque ya después va a llegar un momento Que no voy a poder dar más clases Sí Uno se tiene que retirar Claro Que se tiene que retirar Por más estado que tenga Para no hacer el ridículo Eh Bueno, Diego ¿Cómo estás pasando este carnaval? Porque para vos es especial también Eh... Es raro para mí Está... Eh... No raro de mal, ¿no? Sino que Que divertido Eh... Representando Eh... Llevando la bandera De lo que es la comparsa, ¿no? Que es uno de los puestos Por ahí no tiene mucha importancia Para una ciudad Pero... Si vamos a Brasil Eh... El puesto de portabandera De maestro de ceremonia Es uno de los más grandes Que tiene Cada comparsa Y... Y lo llevo con Mucho orgullo, ¿no? Ya once años En Imperio Eh... Nunca pensé Que me iba a tocar a mí, ¿viste? Porque no... No sé No era como No lo veía un puesto Como para mí Pero, bueno Entre idas y vueltas Eh... Contento ¿Te imaginás una vida tuya Sin Imperio? No La verdad que no No sé Este... Mmm... Yo no sé Qué haría Si no estaría De romper La foto Ahí está Bueno, o hablo O me sacás foto Elegí Estoy con la computadora Vos sigue hablando Si vos sos ahora Hombre de radio Tenés que romper No sé, no, por supuesto Mirá A ver Estoy con... Hoy fue día de reclamos En la radio Hoy estoy con dos De los mejores bailarines Del carnaval de Concordia Uno que está a punto De retirarse Que es Diego Río Que ya está viejito Y el otro es Adriel Qué dupla, ¿eh? Qué dupla Que siempre baila En el teatro conmigo ¿Cuándo llegó Por primera vez Adriel A tu staff? No, fue sin querer Mirá, yo A él Cuando lo vi en el carnaval Traté de contactarlo Por alguna manera Y no... Nadie me conseguía el número Ni cómo se llamaba El papá Ni en la sala Nadie sabe nada acá, ¿viste? Cuando vos querés hacer algo Nadie sabe nada Hasta que yo vivía Allá a Portabela Y ahí un supermercado A la vuelta Y bueno, justo un día A la noche Nos chocamos Y nos encontramos sin querer No me digas Sin querer Y ahí es donde yo los hablé Y le hice la propuesta De que quería que Adriel Baile en el teatro Con mi grupo Y bueno, obviamente aceptó Y ahí armé el acorio Se la mandé por video Ajá ¿Y la aprendió? Enseguida Y fue furor, ¿no? Sí, ¿no? Adriel, ¿cómo es tu profe Ahora que está acá? Vos me dijiste que era medio ogro Recién que era medio malo No me digas ¿Qué dijiste eso? Ya lo dije Ah, ¿a él dijo? Ah, bueno, ahora le vamos a pegar ¿Cuándo? ¿Lo has visto bailar? Sí Lo vi una sola vez Porque fue cuando nosotros Habíamos salido primero Y ahora lo voy a ver el sábado ¿Qué sentiste cuando lo viste esta noche? Me hace acordar mucho de mí Cuando era chiquita Ah, yo sabía que sabía Porque Porque antes Los carnavales no eran como oro No, no Era muy Muy popular, ¿viste? Era más de barrio Antes eran los pequeños duendes Tal cual De barrio, ¿viste? Y capaz no era tanta la dimensión De público y de gente Como lo es ahora, ¿viste? Entonces, bueno Yo siempre bailé chiquito Y mi papá nunca me llevó a jugar la pelota Pero mirá Me metió a bailar ya, ¿siste? De uno ¿Estás invitado a los pequeños duendes de este año? No No, 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 no Ni de jurado El viernes es en la Avianca No Si querés ir No, no me llamaron Pero O sea, si no te llaman, vos no vas No, no es que no voy Nunca me entero de dónde es Bueno, el viernes es en la Avianca Bueno, pero tengo clases ¿A qué hora tenés clases? A las 9 Y empieza a las 8 y media, creo, ¿no? 8 y media hasta las 12 Y el domingo en el corzódromo Tengo entendido Bueno, el domingo, sí Genial ¿Adriel, querés bailar el viernes? ¿Tenés ganas de bailar en los pequeños duendes? Sí ¿Sí? Bueno, te invito para que vayas ahí A bailar con los pequeños duendes Con los cabezones y sus amigos Los cabezones del campito, ¿lo conocés? No ¿No? Oh, no sabés lo que son Son re divertidos Bailan Nunca los viven los cabezones del campito, ¿no? No sabés lo que son Te vas a reír tanto, vas a bailar tanto Y tiene 6 Acordate que yo creo que tenía 8 años Cuando estaban los cabezones No, pero ahora volvieron hace 3 años, ¿viste? Volvieron los... ¿No han ido a los pequeños duendes, Luis? No, no, no Tienen que ir, se van a divertir mucho Sí, vamos a ir Sí, vamos a ir Antes de ayer El domingo estuvieron en Zorraquín El viernes en Chacabuco Perdón En Avenida Castro En la Costanera Con los cabezones y sus amigos Hay comparsas muy lindas Así que están todos invitados ¿Quiere bailar nomás, Daniel? Sí, sí Ahora le vamos a hacer un video para que baile Poké ¿Ya subimos? Poké es gran bailarín Baila muy bien Poké ¿No lo viste bailar nunca? No Pero en cuestión de peso bailarás No, no, no Está bien Poké No seas mal Qué malo El carnaval por más que... Sí, pero pará ¿Lo agarró Ojeda? ¿En la cara? El carnaval se hizo Botox No, se hizo Botox El carnaval... No sé mal La auspicia Ojeda me parece No, por Dios El carnaval por más que seas gordito... Le voy a preguntar Pregúntele Seas gordito, seas flaquito El carnaval es para divertirse Por supuesto ¿Por qué esa foto de perfil? Este año Hay muy buen nivel de chicas Sí No sé si te has prestado atención Diego Sí, pero... ¿No toman solos? Algunas Lo que pasa es que hay muchas chicas nuevas Pará El 70% blanca Viene una crema auto-reconciente Se habrán gastado todas las plumas Por eso no les alcanzó para la crema ¿Para la crema? ¿Vale 210 pesos la crema? Depende qué crema Qué es lo que usés Es todo un gasto No, hay cremas que vos te pones Que dan geniales Pero haces dos pasitos Y vas toda chorreada Ah, eso sí Tiene un determinado tiempo también Para ponerse la crema Pero... Viste No sé Hay que comprar la tierra india Muerego de Chum ¿Cómo se llama? Tierra india ¿Así se llama la crema? Es un polvo que lo haces con una crema Bueno, pero hay varias Te deja bien Así como vos, mota Ajá Mirá vos Yo ya tengo el bronceo de nacimiento Y yo no me hace falta crema Yo no necesito tomar sol este año ¿No? Y si voy todo tapado ¿Vos me ves? Es verdad ¿Vos sabés que va a la marija? Ah, no, si vos estás Vos sos cantante ahora No, me acordé Vos cantantes de bella samba Siempre espero que pasen Natalia, Capri y vos Para irme a cambiar Las veces que ha estado imperio antes de bella samba Saco las fotos de ustedes Y me voy Aunque es muy difícil sacarle fotos Sacarle fotos Pasan rápido No, deja de mentir Pasan rápido Yo nunca te veo Bueno, ahora este sábado Nosotros sabemos primero Ah, no, pero ustedes vienen atrás Así que no me vas a poder sacar Saco fotos Hasta donde llegan ustedes Al palco del VIP Llegan al palco VIP y me voy Siempre hago lo mismo Yo te voy a buscar ahora Por cabala, eh Te voy a buscar Me voy a hacer una pose ahí Por cabala, siempre No saco fotos yo, por lo general O sea, si estoy con la cámara Saco este fin de semana Bueno, no se deja de mentir Que decís que... La primera noche y la segunda Le saqué No sea subestimativa de la gente No, no, no Le he sacado de la primera y segunda noche ¿Y a vos te gusta que te saquen fotos, Adrián? Sí ¿Muchas fotos? No No me llaman a que yo ¿No? No se acerca cuando le llaman a la chica Dice que no Está ahí nomás Me pasaba lo mismo cuando era chiquito ¿Sí? Ahora no puedo estar sin la cámara Claro Y a ti, Adrián Después vamos a hacerte unas poses así Entonces vos te sacás fotos Que te saquen Así que cuando lo ves a Adrián bailando Te ves a vos cuando eras chico Sí, me hace acordar a mí cuando era chiquito La vez pasada lo vi llorar a Julián Polito Se le cayó un par de lágrimas En Los Pequeños Duendes Cuando tocaba una batucada De Los Pequeños Duendes No me acuerdo a qué comparsa Pero también se le cayó Se le cayó un par de lágrimas Este Y está tan lindo el carnaval, ¿no? ¿Ha llorado vos, Diego? ¿Por el carnaval que ha llorado? Yo hago siempre antes de salir a la manga Se te cae una lágrima Porque es algo muy diferente Acá el carnaval de Concordia Existe gracias a los carnavaleros Y a la gente Porque si no yo hubiera desaparecido O no es así Es así Cada uno paga su traje, ¿no? Cada uno paga su traje La gente, los familiares Pagan su entrada para ir a ver Y es algo, un negocio Que no va a terminar nunca Porque si la gente no va Si la gente deja de ir Como, bueno El carnaval estuvo en manos de todo el mundo Y así como ha desaparecido La fiesta de la De la citricultura Que era la fiesta nacional Bueno, no pudieron hacer lo mismo con el carnaval, ¿no? Porque la misma gente es que le gusta Y quiere Es lo único que tenemos acá en Concordia La fiesta más grande Sí Y esto de llorar Antes, ¿cómo es? ¿Por qué? Es una mezcla de sentimientos Emoción Alegría Que se te termine el año Esa nostalgia De que ya se está por terminar Quedan dos noches Esperás tanto para 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 esa pasadita Que vos pasás Porque la comparsa Generalmente pasa en una hora Y vos no pasás en una hora Es una pasada así Trac Chau Chau ¿Ha llorado Luis, vos? Yo, sí Ha llorado Va Por Por Adrián Ha llorado Y O sea En la manga Se me va Y se me va En la limón Y así Y en la prueba también Sí Y Que va mi nena también Porque Florencia baila También Yo lo conmigo Y yo veo que ellos Se divierten Eso es lo más lindo Para mí Tanto para mi familia también Claro Porque nos gusta a nosotros Es que aparte Ver a un hijo Sí Que disfruta Y es feliz Y está viendo Lo que Y está viendo Y más la gente Que Que apoyan Con aplausos Canto Es algo Que no lo podés Explicar Sí La verdad que Yo sí Es muy directo Cada vez que pasa A mi hijo Se me cae Una lágrima Sí Y aparte Es hermoso No hay palabras Para decir Porque es hermoso Uno se olvida De todos los problemas ¿No? Sí A eso A eso me quería referir También Porque uno Tenemos problemas Pero cuando está ahí Se olvida todo Es una cosa Digamos A lo mejor Te peleás en el trabajo Con tu compañero Te peleás con No sé si le ha pasado Si han peleado Ustedes como pareja Sí La cuestión es que Bueno hoy es carnaval Vámoslo Todo de la mano No, no, no Es Aparte no es solamente eso Gastás hasta donde no Sí Sacar de donde no Tenés para ir Sí Y para estar Y pagarte la entrada O comprarte algo Para tomar Que vos no lo podés gastar Y lo gastás igual Sí Y como pasó el sábado Por ejemplo Que había mucho barro Y los integrantes Igual salieron con el barro No les importaba nada Me dijeron que no tenían baño En el centro de convenciones No Que no les abrieron los baños Que tenían que hacer Atrás del vagón Del centro de convenciones Sí, sí, sí Eso es lo que Sí Bueno, mirá Nosotros estamos ahí Por ejemplo Ahí se guardan Los espaldares Y todos nos tocaban Las figuras de imperio Y a nosotros Jamás nos abrieron ¿Y cómo hacen a la hora de...? Y tenemos que entrar Tenemos, mirá Es toda una odisea Y una pelea Porque tenemos que ir Hasta el ingreso Donde ingresan las comparsas Que es el del predio Para pelear Para que te dejen pasar Para los baños químicos Que están ahí al costado O sea Me parece Algo que se puede evitar ¿No? Sabiendo que Que Los del ente Le dio ese lugar A Ráfaga y a Imperio Para que estén en ese momento Para poder ingresar a la manga Pero Viste Me sorprende Porque si años Nunca cuidaron ese lugar Y los baños eran Horribles Todos sucios Con mucho olor Y ahora que lo limpiaron Lo cierran con llave O sea Lo tienen ¿Para qué? ¿De adorno? No, pero aparte Es una cuestión de respeto Por los integrantes Que hacen el espectáculo Está muy bueno Esto de la iniciativa Que Rafa Imperio Compartan prácticamente Un lugar Donde se cambian Bella Zamba también Pero También Tenemos que pensar En el integrante No solamente Pensar en la gente Que va al VIP Porque Pasan todos los años Lo mismo Que se piensa primero En la gente Que va a pagar en el VIP Que tenga buenos baños Que tenga Un buen lugar Donde no haya barro Y demás Y se olvidan De la parte de enfrente Que es la popular Y también se olvidan De los integrantes El sábado Cuando estábamos En la reunión Si se hacía o no El carnaval Que fue a cerca De las 7 de la tarde Todo el mundo Pensaba En la gente del VIP Siempre decían No, porque el VIP No, porque esto y aquello Hasta Martín Bellafiori Sacó agua Martín Bellafiori Está a cargo del VIP Del carnaval de Concordia Sacaba agua Cuando dijeron Que se hacía el carnaval Pero Nadie pensaba En el integrante Nadie pensaba En las botas ¿Cuánto está Un par de botas hoy? 800 pesos Luis me decía Que Adrián Gasta un par Del par de gatas Por sábado Porque se les gastan Y un par del par de gatas Como para ellos Está a 150 pesos El par de gatas Más o menos bueno Más o menos ¿Tus botas Diego Cuántos salieron? Mirá Porque vos Tampoco no es que usás Cualquier bota No es que no Puedes usar una bota Por ejemplo De comprar de la salada Porque cuando Yo tengo unas botas De cuero Hace 100 metros Se queda así Imaginate que yo Compro botas nuevas Por la suela ¿No? Y de cuero Para que pueda adaptar La pintura A lo que es la bota Pero este año Llevo las mismas Del año pasado Porque están forradas Así que no necesité Comprarme Pero están 2 mil pesos Unas botas de hombre De taco ¿Cómo se llama? Texana Ajá Que es Tienes que tener Como un mínimo Taquito Para que Poder desplazarte Bien ¿No? En la manga Porque si vos tenés A mí se me hace Muy incómodo Por ejemplo Bailar con unas botas Que son planas Porque son más pesadas Entonces las texanas Tienen como Un taquito cuadrado Más alto ¿Viste? Y tiene como Una puntita Están carísimas Están entre 1500 y 2000 Las de hombre Y que sean buenas Para que te duren Ya ¿Viste? Aunque sea Dos o tres años Claro Bueno Para que lo tenga en cuenta La gente del ente de carnaval Que está escuchando Hasta ahora de la tarde Para que respeten A sus integrantes Para que En cierta medida Se pongan En lugar De los integrantes A la hora De tomar decisiones Nos estamos Yendo Ya nos quedan Cinco minutos Yo le voy a agradecer La visita Seguramente no va a ser La última Vamos a seguir Charlando del carnaval Adriel ¿Todo bien? Sí ¿Querés decirle Mandar salud o algo? El pata Decirle que vaya a trabajar El paro A ver que llamó Y dijo No sé qué Que vos tirás muchos besos ¿Vas a bailar el sábado? Sí Tienen que elegir El rey del carnaval No Porque no le quiero ganar A nadie yo Así Así es lo postulamos Adriel Claro ¿Estás al cual? No ¿Vos estabas para el Pami? No Yo estoy para Viste que eligen La Bella Y La Bestia Ajá Bueno Yo estoy al lado De La Bella Usted es La Bella Lolo Déjame Bueno chicos Que me le doy una cosa El sábado Le vamos a entregar una remera La Gente de Ideas La Gente de Ideas Taller Integral El Amigo Topo Bueno Cuando él esté saliendo Ahí en la banda Se la vamos a entregar Así que talle 6 Talle 6 Escuché hoy Sí De paso cañazo Que la Gente de Ideas Taller Integral No se olvide Las remeras del programa Porque me reclaman De todos lados Las remeras Muy lindas Muy buenas Las remeras del Las remeras del programa Muy pero muy buenas Así que Queremos La Gente de Feliz ¿No te quedaste en el VIP Después a bailar? Sí ¿Cómo que no? Estabas Estaba de la escalerita abajo Regalamos un par de remeras Del programa No No te di yo Ah Te escuché Que vos estabas ahí Que entregabas la espuma Que entregabas remeras Claro No me quería juntar con vos No No Mejor Mejor Porque No Aparte estaba lleno Estaba No Mucha gente Y aparte muy divertido La gente de Emperatriz Con la gente de Imperio Rafa Estaba Estaba que tenía compromisos Estaba muy linda Ocho y media terminamos Sí Una cosa de loco Yo llegué a mi casa Y este sábado Mi moncón no me quería abrir las puertas ¿Hasta luego te separaste? No Todavía no Y este sábado Este sábado Full Este sábado me llevo Encanutado Un par de Gran espumas Porque estaba hablando Guardame uno Sí Te guardo un pomo Pero Bien copado Grande X XX No Y bueno Vamos a tener que llamar a un amigo Porque yo llego hasta X XX Pero estamos hablando De la espuma Claro No podés llevar vos Tranquilo Nada Este Bueno Les agradezco La La visita Bueno El saludo Un agradecimiento Para alguien Luis Quiero mandar un saludo A la chiqui Ajá Que nos dio la oportunidad Que él baila Agradecerle a Diego Por todo lo que Le brindó Por todo lo que le enseñó Porque le enseñó Mucho también A Adriel Y por Por quererlo Como lo quiere Y bueno Y a toda la gente Que a él lo quiere Y que lo conoce Y el domingo Que te aplaudan Todos ¿No? ¿Eh? ¿Y pisás el campeón Rafa o no Adriel? Sí Ah Qué divertido Viste Bueno No importa Mientras yo gane Cualquiera ¿Te tenés fe Diego? Sí Siempre Bueno Sí Yo lo sé Por eso digo Te pregunto Porque No Viste que por ahí Yo no comparto Eso que vienen Y te dicen No Yo salgo A divertirme Y me ofrecieron El lugar De figura Y que sea Lo que Dios quiera No Yo salgo Porque quiero ganar Es la realidad Pero Nada Vamos a ver Qué pasa Vamos a ver Qué pasa Adriel La próxima vez Vamos a venir Con más tiempo Vamos a hablar un poquito más Conectando el Carnaval El Carnaval El Carnaval Para crecer todos juntos En esta hermosa fiesta Que tenemos en Concordia Conectando el Carnaval Esa forma de ver las cosas De una manera más artística El Carnaval Queremos que todos estén Reflejados en esta manga De Carnaval Carnaval de Concordia 20 años de pasión Conectando el Carnaval Conectando el Carnaval